Ok, bien, ahora vamos para la versión de, perdón, para la parte de fuerza, la versión home con mancuernas, ok, vamos a hacer 5 sets de 8 repeticiones incrementando el peso en cada set, si ya se te pone muy pesadito, te mantienes ahí, con descansos de 60 segundos entre cada set, muy importante que tienes que tener en cuenta, si, empujo la cadera hacia atrás, la mancuerna a los costados, si puede salir desde el piso, genial, si no desde debajo de la rodilla, si, va subiendo lento, 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 o sea, no lento, normal, cuando lavar la mancuerna, pasan la línea de las rodillas, si, tu de, como si quisieras hacer un salto vertical, soltando ya los codos, si, los brazos y recibiendo en una posición, si, con las rodillas suaves, empujando la cadera hacia atrás y los codos al frente para recibir las mancuernas y luego termino extendiendo, si, lo hago, si, si lo llevamos a la práctica, estoy con las mancuernas, si ustedes se fijan, espalda recta, hombros hacia atrás, respiro, aprieto el core, salgo, recibo, extiendo, va, una, ok, dos, importante terminar de extender la cadera, si ustedes ven, yo subo en línea vertical, si, no hago ningún jamaqueo de las mancuernas hacia adelante y vamos a hacer 5 sets de 8 a 10 repeticiones con descanso de 60 segundos y que utilizando un peso obviamente que te desafía, pero primero concéntrate en la técnica antes de subir los pesos, ok.